Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Lula quiere encubrir todo lo ocurrido en Nicaragua desde el 2018, asegura analista político. El gobierno de Brasil envió su propuesta en paralelo a un documento reemitido por cinco países a la OEA en la cual exigen mano dura al gobierno de Ortega y cese de la represión. No obstante, Lula da Silva en su documento aboga por su compinche Daniel Ortega. Darío Noticias entrevistó al mayor en retiro Roberto Sancán y explicó que hay dos puntos de vistas que analizar al respecto de esta situación y considera que el mandatario brasileño pretende permitir una negociación de Ortega desde la OEA, pues se sabe que Ortega dejará de ser miembro de este organismo a finales de este año por voluntad propia. Y la segunda es que se trata además de una defensa de compinches y encubrir todo lo ocurrido desde el 2018, dijo Sancán. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas denuncia arrestos arbitrarios y cancelación de títulos a abogados en Nicaragua. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos divulgó su informe rápido de mayo sobre la situación de Nicaragua en materia de violaciones y abusos a los derechos humanos de los ciudadanos. En el informe destacan que a pesar de la liberación y el destierro a opositores, siguen habiendo arrestos arbitrarios y tan solo en mayo, reportan 63, también hizo eco de la cancelación de 26 títulos y licencias profesionales de abogados y notarios públicos a defensores de derechos humanos, desterrados y desnacionalizados bajo el argumento de que como personas extranjeras ya no pueden ejercer su profesión en Nicaragua. Rosario Murillo fue ignorada por el presidente iraní durante su visita a Nicaragua, aseguran feministas. Tras su llegada a Nicaragua, Ebrahim Raisi se reunió en una sala privada con Daniel Ortega, mientras que Rosario Murillo quedó excluida de dicho encuentro junto a sus hijos Camila y Mauricio Ortega Murillo. Según la feminista María Teresa Blandón, la narrativa del régimen sobre equidad de género quedó vergonzosamente expuesta con la visita de Raisi. Asimismo, la activista señaló que es vergonzoso que recibieron al presidente de un país donde se violan sistemáticamente los derechos de las mujeres. Crema en el cuerpo de estadounidense fallecido con su pareja en mortal accidente en Nicaragua. Luego de pasar tres días en la morgue, finalmente fue cremado el cuerpo de Roderick Paul McDonald, de 52 años de edad, quien falleció en un accidente automovilístico con su pareja Domingo González Sandoval. Cuando regresaban a su casa después de haber salido de una fiesta la madrugada de lunes, sus cenizas serán enviadas en los próximos días a sus familiares a Los Ángeles, California, de donde era originario. Referente al hurto de las pertenencias de McDonald y González Sandoval, familiares de este último aseguraron que recuperaron parte de los objetos. Respecto a las investigaciones de la policía, se determinó que los fallecidos irrespetaron la luz roja del semáforo y la familia Sandoval teme que el conductor de la camioneta no pague por la muerte de las dos personas. Y nos trasladamos en este momento con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos ponga al tanto de los deportes a nivel mundial. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al segmento de información deportiva en Darío Noticias. Seguimos comentando sobre la decisión de CONCACAF de expulsar a Nicaragua de Copa Oro, después que la FENIFUT falló con la regla de naturalizados al poner a jugar, al poner en el equipo al uruguayo Richard Rodríguez, que no era elegible. Allá la FENIFUT anunció la apelación, y también publicó una carta donde la CONCACAF no da ninguna respuesta. La verdad es que a estas alturas es casi imposible que reviertan el fallo en donde Nicaragua queda fuera de este torneo, que para nosotros era nuestro pequeño mundial. Nicaragua venía por cuarta vez, iba a jugar con tres equipos en tres paradas distintas aquí en Estados Unidos y la decisión ha caído como un balde de agua fría. Pero como es normal, ahí en Nicaragua nadie renuncia, todos se esconden, pocos hablan. El único vinculado a la FENIFUT que ha dado declaraciones es Chima Bermúdez, que dijo que no se siente responsable, que no tiene nada que ocultar y que no está renunciando. La verdad es que ninguno lo va a hacer porque esto pasa en Nicaragua. Las equivocaciones nadie las paga y dejan que el tiempo pase y que las heridas cicatricen. Los aficionados se sienten frustrados y han tratado de manipular con el asunto patriótico esta decisión de la CONCACAF diciendo que querían afectar al fútbol nacional cuando la verdad es que Nicaragua falló, no desde ahorita, sino desde hace rato con la regla de naturalizados. Rodríguez no podía jugar como tampoco podían jugar con la camiseta nacional. Varios de los extranjeros que han sido naturalizados desde hace mucho tiempo y Nicaragua viene violando la regla en reiteradas ocasiones. Lo que pasa es que hasta ahora Trinidad y Tobago presenta un reclamo y Nicaragua queda afuera después de hacer un estudio pormenorizado de todo lo que ha ocurrido con esto de los naturalizados de manera express en Nicaragua que se hacen para favorecer a unos cuantos equipos, entre ellos Estelí, y le entregan la ciudadanía a estos jugadores sin ningún tipo de control y los ponen a jugar con la selección cuando no dominan la regla o quizás no la quieren dominar o la están tratando de obviar y como desde hace rato está ocurriendo esto y nunca Nicaragua había sido sancionada, pues entonces creyeron que iba a pasar lo mismo y en esta ocasión sí, sí hubo una investigación y Nicaragua quedó fuera. Lamentablemente, lamentamos la decisión. La verdad es que todos estábamos preparados para esos tres partidos que iba a sostener Nicaragua aquí y tratamos de averiguar si ciertamente Nicaragua ha dado pasos agigantados hacia el frente en cuanto a calidad. No se podrá. A Nicaragua ya le habían dado 150 mil dólares de adelanto por su participación en Copa Oro y se ha anunciado que esta plata también se gastó. No se sabe si la CONCACAF le dirá a Nicaragua que regrese ese dinero. Ya todo estaba listo. Nicaragua acaba de tener un juego de preparación ante Uruguay. Se perdió por goleada. Hay un encuentro más ante Paraguay. Se estaba sosteniendo una gran preparación y había mucho entusiasmo, pero pero ahora Nicaragua sancionada y todo eso prácticamente queda en el olvido. No estaremos en Copa Oro. El fallo de la CONCACAF no se va a revertir. Por otro lado, nos vamos al béisbol. Hay algunas noticias alentadoras. Por ejemplo, el muchacho Duque Heber, que brilló en el Clásico Mundial, tuvo una segunda buena participación en la Liga de Verano de República Dominicana. Este muchacho tiene cevicero. No tiene victorias, no tiene derrotas, solo permite dos carreras y ha tenido una tremenda actuación mostrándolo a calidad que ofreció en el Clásico y haciéndonos tener grandes expectativas sobre su desempeño y su pronto ascenso al béisbol de Estados Unidos. Los Tigres de Detroit lo firmaron y la verdad es que ha mostrado la dentadura en las dos primeras apariciones. Otro muchacho que se está destacando es Carlos Rodríguez. En Ligas Menores tiró tres entradas y un tercio. Salió sin decisión. Tiene efectividad de 3.34 en 12 aperturas. Rodríguez, que hijo de padre cubano y de madre nicaragüense, está teniendo un fabuloso desempeño en Ligas Menores. Y es otro brazo que podría estar muy pronto en el béisbol de Grandes Ligas. Chesler Cuthbert está quemando la Liga Profesional de Venezuela, que no es la principal liga profesional. Pero tratándose de un pelotero que estaba apagado, ni siquiera brillaba en el Pomares, destaca como líder de bateo en Venezuela y tiene nueve cuadrangulares. Y ya tiene contrato garantizado para estar en la Liga Fuerte de Venezuela. En el béisbol de Grandes Ligas, Chojei Otani tiene 22 cuadrangulares. Este pelotero que va camino a ser el MVP. La verdad es que es una fiera lanzando y es una fiera bateando con el equipo de los angelinos. Este jugador que seguramente estará sobrepasando un contrato de 500 millones de dólares para la próxima temporada porque ya es agente libre después de culminar este año. Golearon a México, los de Estados Unidos en el fútbol y hay una pesadilla en México porque vienen de fallar en el Mundial rapidito, fueron eliminados y ahora ante su archirrival caen vapuleados. Lionel Messi dijo que no estará en el próximo Mundial, que no cree que llegue a tanto. La verdad es que Messi eligió Miami para venir a un retiro placentero, no tan exigente, pero ganando mucho dinero. Nadie imagina a Lionel Messi en el próximo Mundial que se va a celebrar. En Estados Unidos, en Canadá y en México. Una noticia rara, Teofimo López, el gran boxeador oriundo de Honduras, nacido en Estados Unidos, que viene de una gran pelea ante Josh Taylor, renunció a los títulos, sobre todo el de la Organización Mundial de Boxeo, y dice que se retira. Es un boxeador polémico, le encanta hablar de más, aunque se tuvo que disculpar ante su rival el pasado sábado, después de que dijo que lo quería matar, dijo que esto era parte del show, y después renunció a los títulos. Hizo una gran pelea y ahora se anuncia que este pugilista estará o está en el retiro. La verdad es que seguramente esto es solo para ser titulares y muy pronto estará de regreso en el boxeo. Pero rápidamente, ni Juan Carlos Ramírez, ni Carlos Teller, tampoco estará Dilmer Mejía en el equipo nacional que va para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador. Y otro que se pierde es Chesler Kutler, porque cada uno tiene compromiso en distintas ligas profesionales. Esto de Información Deportiva. Muchísimas gracias, Miguel, por esa amplia información. Mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias, porque se pronostican lluvias con fuertes descargas eléctricas para las próximas horas. Ineter informó en su reporte semanal sobre la cuarta onda tropical, que estará provocando en el país lluvias con tormentas eléctricas durante las próximas 36 horas en casi todo el territorio nacional, que se prolongarán hasta el domingo por la noche. Recomiendan a la población tomar las precauciones debidas para evitar muertes. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDarío-NIC. Síguenos en Twitter como arroba RadioDaríoNIC. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDarío893.com. Subo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias!